Pup, 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 señoras y señores, bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio, un nuevo video, acá con su amigo Howard Melgar, traemos información de carácter urgente, mucho ojo, alerta, con más cuando hablamos de dinero hay que tener mucho cuidado, porque si no ya saben todo lo que cuesta ganarlo para que después tengamos y se nos esfume. Estaremos hablando de un tema muy pero muy delicado, así que acompáñenme, pero antes, ¿saben ustedes por qué metieron al rompecabezas a la cárcel? ¿Por qué metieron al rompecabezas a la cárcel? Pues eso es muy fácil, pues porque estaba armado. Así que ahí les dejamos con eso, de esa manera esperamos haber roto el hielo, pero ahora sí, pónganse abusados porque la información que les voy a compartir es delicada. Si no se ha suscrito, recuerde suscribirse, activar la campana de las notificaciones donde dice todas para que le avisen cada vez que subimos un video. Y si quieren instalar paneles solares, recuerden que damos ese servicio también para que se ahorren miles de dólares al año, así que para requisito es ser dueño de casa. Ahí está el teléfono, ahí nos puedes contactar. Y bien, punto y aparte, metámonos de lleno en la temática del día de hoy. Fíjense ustedes que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativa de Crédito advirtieron esta semana a los clientes de herramientas de pago como ahí está Cash App, PayPal, Venmo, las que a ustedes se les ocurra. Todas estas aplicaciones que muchos utilizamos para enviar dinero y nos queda algún balance ahí como puede ser PayPal o que nos hacen un depósito y después uno tiene que transferirse la cuenta de la cuenta de PayPal, el dinero para la cuenta propia. En fin, ojo con esto que vamos a decir porque dijo la Corporación Federal de Seguros de Depósitos que ese dinero corre riesgo de perderse ya que los fondos no están protegidos por la FDIC. No está protegido ese dinero. Según los reguladores gubernamentales, luego de que la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank y el First Republic Bank, donde mucha gente sacó su plata de manera desesperada, se comprobó que la gran mayoría de los mismos no estaban asegurados. Y en ese sentido, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor expresó en un comunicado que el dinero depositado en aplicaciones de pago como las que mencioné. Repito, Venmo, PayPal, Cash App y todos estos no están protegidos y no pueden ser protegidos por las entidades reguladoras. Y si en dado caso hay un colapso, ese dinero podrían ustedes haberlo llegado a perder. Así que no se arriesgue. Si a usted le hacen un depósito a su cuenta de PayPal y usted ya sabe que le va a caer hoy, inmediatamente transfieraselo a su cuenta de banco para que no lo tenga ahí por mucho tiempo. Igual Venmo, igual Cash App. Entonces, el director de la CFPB, Rohit Chopra, expresó en un comunicado que las aplicaciones de pago digital populares se utilizan cada vez más como sustituto de una cuenta bancaria o cooperativa de crédito tradicional. Pero eso sí, tradicional, pero que carecen de las mismas protecciones para garantizar la seguridad de esos fondos. Aunque algunas aplicaciones aseguran que tienen un seguro de traspaso sobre el dinero de sus clientes por medio de un banco o cooperativa de crédito, no obstante, la agencia explicó que cuando los usuarios de estas aplicaciones digitales reciben pagos, los fondos generalmente no son transferidos de manera automática a la cuenta bancaria, sino que usted tiene que venir y hacer ahí que va a transferir dinero usted a su cuenta de banco. Pero a mí me ha pasado. Yo me acuerdo que una vez a mí se me fue la onda y me hicieron un... Bueno, una persona que me debía unas chirilicas me dijo te voy a pagar, te voy a pagar y nunca me pagó. Y yo hasta pensé que ese dinero se me había desaparecido. Me paga como un mes después y como no me avisa. Imagínense que tuve el mes ahí en esa cuenta de Paypal como dos meses y yo sin darme cuenta. Gracias a Dios que no tuve una mala experiencia. El dinero estuvo ahí, ¿verdad? Pero qué tal en estos momentos ahora que uno ya sabe esto, ese tipo de cosas uno no puede dejar ese dinero ahí porque si no está protegido, peligroso. Así que lo más rápido, si usted sabe que es de las personas que reciben dinero por esas aplicaciones, chequéelos todos los días y así está revisando y lo está enviando directamente a su cuenta. O que le dan un depósito o una transferencia por sale mejor. Yo prefiero hacer uso del sale. Hasta ahora no he tenido ningún problema, pero siempre hay que tener cuidado porque hay estafadores, ¿verdad? Así que bueno. Después dice, por lo tanto, dicen, de acuerdo con la CFPB, las empresas retienen e invierten los fondos. Estas actividades generalmente no están sujetas a la misma supervisión que enfrenta un banco que sí está asegurado o una cooperativa de crédito. Se calcula que en Estados Unidos un 85% de la población entre los 18 y 30 años ha utilizado estas aplicaciones de pago para comprar, para realizar transferencias y para depositar fondos. Y según los datos de la CFPB en el 2022, los consumidores realizaron pagos y negocios por un valor cercano a 893 mil millones de dólares en este tipo de plataformas. Imagínense ustedes hoy en día lo que se utiliza todo eso. Más la generación de los millennials, la generación Z, que van a andar pagando sin dinero en efectivo. Todo es a través de plataformas como esta, de manera lo más digital sin tener que ir al banco. Es más, su servidor, al banco yo voy quizás como una vez a los dos meses, porque casi todo lo hago de manera electrónica. Eso sí, guardando las recomendaciones que en muchas ocasiones se las hemos compartido en este su canal. Bueno, y en otro tema también que quería abordar, aunque sea brevemente, hay una nueva normativa mundial que podría obligar a los bancos de Estados Unidos a que eleven su capital a un 20%. Así es, los bancos estadounidenses podrían enfrentarse a subidas de capital de hasta el 20% en virtud de las nuevas normas que están preparando los reguladores como parte de un esfuerzo mundial para armonizar los requisitos de capital, dijeron el día de ayer. Se está a la expectativa de que los reguladores estadounidenses encabezados por la Reserva Federal den a conocer la propuesta de endurecimiento de los requisitos más adelante en este mes. A lo mejor sea por ahí por el día 13, 14 o 15 de junio, cuando se espera que dé un aviso de la Reserva Federal sobre si van a aumentar las tasas de interés o no y aquí también agregarán este comunicado. Entonces dice, se espera que la propuesta aplique la última tanda de normas mundiales sobre capital bancario establecidas por el Comité de Basilea de Reguladores Bancarios que entrarán en vigor en 2025. Michael Barr, quien es máximo responsable de regulación de la Fed, dijo el mes pasado en el Congreso que el Banco Central desvelaría probablemente este verano su plan para endurecer las normas de capital de los bancos y también garantizar que los supervisores vigilen de forma más agresiva a los prestamistas tras las diferentes quiebras bancarias que han sucedido en el sistema financiero estadounidense. Entonces añadió que el Banco Central estaba considerando cuidadosamente cambios en las normas para los bancos regionales más grandes. Y por ejemplo, Randas Quarles, que dirigió las regulaciones de la Fed antes que Barr, advirtió que en un discurso que la plena aplicación del resto de los requisitos de Basilea podría dar lugar a aumentos de los requisitos de capital de hasta un 20% para las entidades más grandes. Según el Journal, la cuantía exacta de los requisitos de capital dependerá del negocio de cada banco y se prevé que los megabancos sean los que tengan que hacer frente a los mayores incrementos de todos estos requisitos. O sea, los bancos grandes como megabancos se entiende, por ejemplo, Wells Fargo, Chase, Bank of America, todos estos grandotes, ¿verdad? Así que puede que le suban las medidas y estos tengan que poner requisitos más duros para con sus clientes. Así que ahí está. Así que, señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado esta información. Se me cuida mucho y será hasta la próxima.